Las autoridades informaron que un agente murió a Pachuca, el Universal, pobladores del municipio de Metepec, en Hidalgo, lincharon a cuatro personas, acusadas de robachicos. Una de ellas, identificada como agente del Ministerio Público, murió luego de que le prendieran fuego, de acuerdo con reportes de la Policía Estatal. Durante la mañana de ayer corrió el rumor de que dos personas tomaban fotografías a los menores por lo que la población comenzó a juntarse en el centro del municipio. Vecinos del lugar atraparon a cuatro personas, y a una de ellas le prendieron fuego. Poco después del mediodía, elementos policíacos de Acatlán, Agua Blanca, Acazochitlán, Cuauhtepec, Santiago Tulantepec, Tenango de Doria y Tulancingo, llegaron a la cabecera municipal para apoyar a los uniformados ya presentes en el sitio para que los linchados, ya muy lastimados físicamente en ese momento, les fueran entregados. Unos minutos más tarde una murió y las otras tres personas fueron rescatadas por las autoridades estatales. Trascendió que la persona fallecida era agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tulancingo, apenas el 30 de agosto, en la comunidad de Santa Ana Huapan, en Tula. Una pareja fue golpeada y posteriormente les prendieron fuego, acusadas falsamente de pretender robar un niño. Ambos eran inocentes Ante estos hechos el gobierno del estado ordenó la creación de un grupo de reacción inmediata, a cargo del coordinador de la Policía Estatal, Curiel Moreno Castro, para rescatar a las personas que estuvieran en riesgo inminente del linchamiento. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió la carpeta de investigación correspondiente, y generó los oficios debidos para realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer lamentable el hecho. Agregó que las personas que sobrevivieron fueron atendidas. Agregó que las personas que sobrevivieron fueron atendidas.